Música Música Si itas pareja niñita niñuka guarniko Saquis pareja niñita niñuka quayasna Si te disparas, ya ninguno, nunca huyendo Se te disparas, ya ninguno, nunca huyendo Iman nispata de gringir, nispata poque Yaki llamar y causar y nispari mangue Iman nispata de gringir, nispata poque Yaki llamar y causar y nispari mangue ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!